A esta reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, a la cual el señor alcalde se va a sumar a unos minutos. Es la reunión número 41 del presente año y la 134 desde que se inició la presente gestión municipal. Señorita Secretaria General, por favor, sírvase pasar la lista. Gerente Municipal, doctor Mesa Salazar. Gerente Encargado de Seguridad Ciudadana, señor Enrique Pasano Sarabia. Presidente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presidente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presidente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Presidente. Comisario de Limia Sur Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Presidente. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Juez de Paz del Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Giovanna Sebastián Sánchez. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Al cuero, señor gerente municipal. Muchas gracias. Con el cuero, un reglamentario, entonces damos inicio a esta reunión número 41. En primer lugar, y dentro de la agenda, vamos a pasar al informe del secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, el señor Enrique Pazano Sarabia. Adelante, señor Pazano. Gracias, señor gerente. Buenos días. Buenos días, miembros del CODICET. Buenos días, señores que nos miran por MiraTV. Señor gerente, continuamos con los operativos en forma conjunta con la Policía Nacional del Escuadrón de Emergencia y de ambas comisarías de Miraflores y de San Antonio, en lo que se refiere a los operativos de motos lineales, vehículos con lunas oscurecidas y de control de trabajadores en las construcciones que hay en el distrito de Miraflores. Asimismo, los señores jefes de área van a dar a conocer los operativos que estoy mencionando. Asimismo, este domingo 17, en el Parque María Reis, se va a llevar a cabo el curso de adiestramiento a mis mascotas, el cual invito a los vecinos miraflorinos para que lleven a sus canes a este curso de adiestramiento y se encuentra el Parque María Reis a la altura de la cual la sede del malecón de la Marina. Ese es todo por el momento, señor gerente. Muchas gracias. Los comisarios de... A continuación, los comisarios de Miraflores y San Antonio, si quieren hacer un informe al comité. Señor comisario de Miraflores. Buenos días, señores y miembros del CODICET. En primer lugar, quiero felicitar a los integrantes de la Junta de Vecinales de la Municipalidad de Miraflores que el día de ayer juramentaron. Desde ya, mi despacho está abierto para cualquier diálogo, ya sea personal o por el hilo telefónico, relacionado pues a lo que es la seguridad ciudadana. Asimismo, hacer conocer al CODICET de que si bien es cierto los operativos de motos lineales y lunas oscurecidas es permanente, estamos observando que hay una disminución en cuanto a las infracciones al reglamento nacional de tránsito, pero sin embargo, esta disminución está yendo a la mano de que se está incrementando la licencia de conducir falsificadas. Es decir, los conductores que antes no tenían licencia para evitar una infracción al reglamento nacional de tránsito, ahora están cometiendo ilícitos penales, están falsificando o están tramitando licencia de conducir. Es por eso que los operativos policiales que vamos a hacer en conjunto con el Cerenazgo vamos a poner mayor énfasis en esta situación. Asimismo, hacer conocer también de que se sigue constatando que las discotecas están funcionando o continúan funcionando después de las 3 de la mañana. El día de hoy, yo a las 3 y media de la mañana personalmente me voy a dirigir como visita, de una visita inopinada a todas las discotecas y pido el apoyo a ver si alguien de fiscalización me apoya el día de hoy a las 3 y media de la mañana para de una vez por todas evitar que se cometan este tipo de infracciones a la organiza municipal y se respeten los arreglos establecidos en cuanto al funcionamiento de las discotecas. Hacer conocer también de que se me ha dado la gran responsabilidad de encargarme de la seguridad de los participantes en los 17º Juegos Deportivos Bolivarianos 2013 que está organizado por el Comité Olímpico Peruano. Son 10 hoteles que están comprometidos donde se van a alojar estos participantes. Asimismo, las actividades primordiales que tenemos nosotros en estos Juegos Panamericanos es ciclismo, el 21, 22 y 24 de diciembre, que va a ser todo el circuito Costa Verde y en la que van a participar 11 representantes de países americanos. Entonces, a partir del día de hoy, ya las fuerzas que he solicitado, el apoyo de unidades especializadas y las comisarías de la Dicta Sur 1 ya se van a desplazar a sus respectivos puestos de responsabilidad. De ahí también ya voy a coordinar con la central de Arta Miraflores para que monitoreen el servicio y así de esta manera se puede evitar cualquier contingencia dentro del distrito de Miraflores. Esto, señor. Muchas gracias, comandante Pita. A continuación, el mayor Alberto Rojas, comisario de la Comisaría de San Antonio. Adelante, mayor Rojas. Muchas gracias, señor gerente municipal. Efectivamente, por disposición del comando superior de la policía, continuamos con los operativos conjuntos con mucho más continuidad. Prácticamente ya estamos saliendo los operativos en forma diaria, donde participan no solamente la comisaría, sino también participa el serenazgo del área 3. Está participando personal de tránsito, personal del cuadrón de emergencia, personal de alcoholemia en estos operativos gigantes, del cual está dando buenos resultados. Efectivamente, ya hay menos personas infractoras, especialmente las motos. Se ven ya, se ha reducido notablemente la circulación de motos lineales por la jurisdicción. Y eso es un indicativo de los constantes operativos que estamos haciendo en la jurisdicción. También, durante esta semana, se han intensificado los operativos en las construcciones, con personal también del área 3, cual, si bien es cierto, no hemos encontrado ninguna persona con orden de captura, pero estamos en eso, estamos controlando a todos los que laboran en la jurisdicción de San Antonio. Por otro lado, también la comisaría de San Antonio está inmerso en el plan operativo por un motivo de los Juegos Bolivarianos. La comisaría le ha tocado brindar la seguridad en el Hotel María Angola, en la jurisdicción de Miraflores, en el cual ya se dispuso el servicio hasta el día 2 de diciembre. Por último, la comisaría, con la presencia de nuestra presidenta del Comité Distrital de la Junta Vecinal de Miraflores, señora Carmela, continuamos con las reuniones con todos los integrantes de la Junta Vecinales en el local del adulto mayor, y el cual también estamos haciendo nuestro plan anual para el próximo 2014. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayor Rojas. Los demás miembros del lado izquierdo, si quisieran hacer algún informe. ¿No? Comandante Alaña, ¿no? De repente, nuestro jefe de la compañía de bomberos, Miraflores de 28, que esta semana cumplió 74 años y varios de los integrantes de este Comité de Seguridad Ciudadana estuvimos presentes y con la felicitación del caso que ya la hicimos personalmente aquel día. Adelante, Guillermo. Buenos días a los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Sí, estamos de aniversario, hemos cumplido 74 años de compromiso en nuestra comunidad y de servicio a todos nuestros vecinos. Adicionalmente, informarle que estamos operativos en un 90%. La unidad médica debe estar siendo hoy día de los talleres de la Municipalidad de Miraflores para tener la operativa y estar con la estación 100% operativa. Tenemos guardias de 14 efectivos y diario promedio de 40 bomberos. Además, vamos a hacer una campaña de revisión de hidrantes, de los hoteles donde van a estar hospedados, los participantes de las actividades deportivas y nosotros vamos a seguir en servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro miembro, si desea hacer uso de la palabra? ¿No? Los vecinos, si desean hacer uso de la palabra en esta sección de informes. Sí, señora Segovia, por favor. Muy buenos días, señores representantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Señor gerente municipal, estamos los vecinos un poquito preocupados porque hasta la fecha no han entregado a la policía la patrulla que nos estuvieron arreglando. La semana pasada me apersoné, pero el encargado de dicha factoría hasta la fecha todavía no nos da ningún tipo de resultados. Es una herramienta muy importante para nuestra comisaría. Por favor. Sobre ese tema, señora Segovia, quería saber, comandante, en qué situación está una unidad de la policía, ¿no? Que está, entiendo, la municipalidad a cargo para poder arreglarla. Bueno, ya yo me he dirigido al mecánico, el CARMEN, donde lo están arreglando. Me indicaron que nos iban a entregar el día lunes. Probablemente el día de hoy nos estén entregando ese vehículo. Sí, el lunes que pasó. Probablemente el día viernes, el día de hoy nos están entregando. Me voy a dirigir al lugar para ver en qué condiciones se encuentran. En segundo término, para comunicarles también de que la oficina OPC, o sea, la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría, también está dictando charlas en los colegios sobre violencia familiar, bullying, y me parece que también nuestra municipalidad lo hace lo mismo. Con eso queremos ver y dar a entender a los vecinos que estamos haciendo el trabajo en conjunto, en beneficio de nuestra niñez y nuestra juventud. No sé si me permite, ayer estuve también en la juramentación de las juntas vecinales, y estoy leyendo el libro que tan gentilmente el señor alcalde nos ha cedido a todos los miembros de la seguridad ciudadana y que dice a dónde vamos. Pero en eso pensé y también algunos vecinos me dicen, señora, ¿y quiénes son las personas de las juntas vecinales? Entonces, anoche me puse a escribir un poco y puse al respecto lo que a continuación dice, ¿quiénes somos? Somos las juntas vecinales promovidas por la Policía Nacional del Perú y somos las juntas vecinales promovidas por nuestra municipalidad de Miraflores. Contamos con un talento humano comprometidos por la seguridad ciudadana, con los niños, jóvenes y adultos fundamentados en los valores para transformar nuestra realidad en favor de una sociedad justa, fraterna, solidaria, en un mundo globalizado. La pregunta, ¿a dónde queremos llegar? Al 2013, la seguridad ciudadana en el distrito de Miraflores es acreditado a nivel nacional por su calidad innovador, seguro, ordenado e inclusivo para la formación integral de las personas valientes, prudentes, decididas, capaces de construir un Perú mejor, con honradez, trabajo en un mundo globalizado. Gracias. Gracias, señora Segovia. Señor Carrera. Señor Sergio Mesa, señores miembros del CODISEC, señor Gustavo Endacochea, invitado del día de hoy. Es para mí un honor ayer haber juramentado nuevamente como presidente vecinal y así también mis compañeros del periodo pasado les traigo un encargo. El agradecimiento profundo del trabajo que se ha tenido con ellos, tanto con seguridad ciudadana como con la Policía Nacional, los bomberos, al cual hago un pequeño paréntesis para decir muy agradecido, señor comandante, los delegados vecinales y vecinos que ese día estuvimos en su celebración por el 74 aniversario, nos vimos fortalecidos. Y nos vimos fortalecidos porque estamos recordando, y como dijo bien el señor alcalde, seguridad ciudadana, somos todos, somos 360 grados, todo un giro. No solamente es la Policía Nacional, los vecinos organizados, el municipio, sino también usted, y ustedes saben, ustedes saben lo que es el voluntariado y estamos en ello. ¿A dónde vamos? Estamos, y déjenme como vecino, van a gloriarme. Tenemos más de 100 sesiones, soy el más antiguo en el comité, y yo puedo dar fe, yo puedo dar fe de que viernes a viernes, y para que nuestro invitado sepa, no es que acá nos reunimos a las 7 y media y termine a las 8. Damos cuenta de una semana de una ardua labor de diálogo, de discusiones alturadas entre lo que es el poder político y económico y el vecino, y el vecino es complicado. Pero logramos premios internacionales como seguridad ciudadana, y hemos logrado premios nacionales, muy duros, una valla muy alta. Hemos sido invitados, el señor alcalde fue invitado por una política de 35, 38 políticas para mejorar el sistema de seguridad, al cual Miraflores, y aquí termino en diciendo, gracias a los supervisores, a los jefes de área. Yo, en estos días, vi una intervención, fui testigo, estaba sentado en una mesa y vi toda una problemática entre un vehículo y un peatón. El peatón no era Miraflorino, pero eso trabajamos nosotros, trabajamos no solamente para el que reside acá, sino para el que nos visita, tenemos más de medio millón de personas diarias que nos visitan. Vi tranquilamente sentado toda la parte operacional. Yo, a través del teléfono, me dirigí a la central telefónica, me comuniqué con el supervisor y vi la primera acción. Nosotros, los civiles, como serenazgo, actuando. De ahí vino inmediatamente la Policía Nacional actuando. Y la tranquilidad y la satisfacción que les traigo acá es que todos los comensales de ese restaurante, faltó poco más que salirán a aplaudir. Intervino, señor Sergio Mesa, cámaras, alerta, serenazgo, unidades de la Policía Nacional y hasta nuestro efectivo policial contratado por nosotros para que apoye al serenazgo. Porque siendo civiles no podemos detener a nadie. Es una gran satisfacción, es un gran adelanto. Los vecinos salientes, como obligados vecinales, les dan las más sinceras gracias. Están prestos a colaborar. No necesitamos de nadie, de nada. Nosotros mismos podemos resolver, gracias a la gran hacedor que nos dio la sapiencia, nuestros propios problemas del distrito. Muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, señor Carrera. Efectivamente, el día de hoy estamos con el señor Gustavo Indacochea Álvarez, él es consultor de seguridad y administración de riesgos, quien ha sido invitado al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana el día de hoy por el señor alcalde. Le damos la bienvenida a participar de este comité. A continuación, quisiera pedirle al señor Carlos Yerena, subgerente de Defensa Civil, por favor, quien va a hablar sobre el tema de la evolución de las quintas y solares en el distrito de Miraflores. Adelante, señor Yerena. Doctor Sergio Mesa, señores miembros del comité, tengan ustedes buenos días. Señores vecinos que nos ven por las ondas de Vira TV, también buenos días. Cuando una población está preparada, obviamente, va a cuidar el patrimonio, tanto privado como del Estado, pero redundo en ello, la persona es el fin supremo de la gestión del riesgo de desastres. Adelante. Indicaba también la base legal que la tenemos, en el 2011, el decreto supremo que determina el reglamento, pero hay algo muy importante, que la ley es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno. Por ello, la Municipalidad de Miraflores, como gobierno local, está realizando y gestionando todo lo referente a la gestión del riesgo de desastres. Adelante. Como un tema introductorio, queríamos establecer primero, antes de llegar al tema de las quintas, cómo está conformado el distrito. Si bien es cierto, tenemos la superficie, 9.62 kilómetros cuadrados, 83.649 habitantes, de acuerdo a la ley NEI, en función al censo del 2007, pero podríamos establecer, de acuerdo a algunos otros cálculos, que la población real tiene un número mayor. La cantidad de predios en el distrito es de 56.772, y tiene esta distribución. ¿Por qué estamos determinando ello? Queremos determinar, obviamente, en dónde tenemos el riesgo, con qué personas estamos contando, cuál es el tipo de construcción, y determinar de manera focalizada cuál va a ser nuestra atención en una inminente adversidad mediante el concepto de gestión de riesgo de desastres. Adelante. Respecto de los predios, que eran 56.772, tenemos también comercios, son 9.432 comercios en el distrito, que congrega a un grupo grande, como son las discotecas, los restaurantes, los supermercados, en donde confluyen gran cantidad de clientes. Dentro de una gestión de desastres, nosotros tenemos que evaluar este tema. ¿Por qué? Porque confluyen más gente, y entonces, si hubiera un desastre, tenemos que atender a estas personas, y sobre todo, tienen que estar preparadas cómo actuar. Ese es el fin supremo. Cuidar a la persona. Siguiente. Si hacemos un análisis de riesgo, y escenario de daños, obviamente, el Perú, ya sabemos, se encuentra en el cinturón de fuego, la placa de Nazca, por un efecto de subducción, se introduce la placa oceánica, y puede generar un sismo de 8 a 9 grados. Esto generaría, en Miraflores, obviamente repercusiones. Pero, ¿dónde, señores? Obviamente, en los lugares más vulnerables. ¿Cuáles son? Los lugares donde están las quintas, los lugares donde tenemos predios, con un proceso de construcción mal llevado, con material predominante de adobe. Y a eso vamos a llegar consecuentemente. Adelante. Los escenarios, obviamente, en el distrito de Miraflores, a diferencia de otros escenarios, como otros distritos, tenemos los sismos, los tsunamis, lluvias. En algunos otros distritos, obviamente, tienen otro tipo de fenómeno, que no alcanza al distrito de Miraflores. Este es el mapa sísmico de Lima Metropolitana, en donde se puede determinar el nivel de suelos. Miraflores está en esta zona verde, indudablemente, tiene un nivel de suelo apropiado para construcciones, pero no deja de ser vulnerable. Indicando, ¿por qué? Por el nivel de construcciones, por la forma hacinada en algunos momentos, por la poca preparación de las personas. Siguiente. Lo que hemos hecho es el levantamiento de 79 quintas en el distrito, que predominantemente son material de adobe. Están distribuidas de esta manera, como se ve, como un mapa de dispersión, pero básicamente están concentradas en la zona 1, 2 y 3 de la zona de Santa Cruz. Siguiente. Hablar de riesgo implica esta fórmula, peligro por vulnerabilidad. Los peligros están relacionados a sismos, tsunamis, incendios urbanos, pero la vulnerabilidad, insisto, está ligado a un tema de procesos constructivos, material predominante, estado de conservación, depreciación, antigüedad. Siguiente. El peligro, ya lo dije, está ligado a estos factores. La vulnerabilidad está directamente relacionada con la infraestructura, material de construcción, tipo de material por uso, proceso de construcción. Que estos factores son los que hemos evaluado para el levantamiento que a continuación le vamos a presentar básicamente en un sector que es la zona 1, 1A. Adelante. Si nosotros vemos este plano que hemos levantado en campo, vamos a determinar que el material predominante predominante en esta zona 1A es el adobe, que es la zona, el color rojo. Obviamente, esto es una zona de mayor vulnerabilidad, como la albañilería, que es lo del ladrío, que es mayor predominante, pero lo mayor, tiene mayor vulnerabilidad es el adobe. Siguiente. De igual manera, dentro del concepto de vulnerabilidad, manejamos el estado de conservación. Si ustedes ven, el color rojo determina que el estado de conservación es malo. Entonces, hay que tener cuidado. Y a eso estamos llegando. Siguiente. El proceso constructivo. Obviamente, en el lado de Santa Cruz se han realizado muchas construcciones sin tener un criterio técnico, sin tener el asesoramiento de un profesional y ha conllevado a que tengamos esta información también. Todo lo que está pintado de rojo es un proceso de autoconstrucción. Cada uno ha hecho sus construcciones de acuerdo a los espacios que ha tenido, de acuerdo a los procesos que ellos creían que era el correcto, pero no han tenido el apoyo de un profesional. Siguiente, por favor. Esto también está determinado en relación a la estructura de la vivienda. El daño estructural. Todo lo que tiene el color amarillo está determinando que estas viviendas tienen de alguna u otra manera un daño estructural. ¿Qué es un daño estructural? Definitivamente, cuando las paredes, los muros han sido dañados, cuando tienen algún asentamiento. Básicamente, está orientado al material de adobe. El material de adobe tiene un proceso para poderse reparar. La universidad católica tiene un proceso, ha determinado un proceso para este tema, que estamos tratando de poderles llevar el conocimiento a estas personas que viven en estas viviendas determinadas, dañadas. Adelante. El material combustible. Hemos también visto en el campo que hay lugares donde almacenan material combustible, como papel, cartón, aceite, y esto también genera una gran vulnerabilidad y riesgo en esa zona. Siguiente. Igual manera, este plano determina también la vulnerabilidad eléctrica. Hay características dentro de lo que es las inspecciones técnicas. Ya no se utilizan ciertas características, como los cables mellizos. Están en ciertas propiedades creando un lugar inseguro de sus propias familias al momento de haber instalado este tema eléctrico de manera indebida y usando material que ya no se utiliza actualmente. Siguiente. Algunas de las fotos de algunos principales quintas que hemos visitado y hemos dado ciertas recomendaciones en la avenida del ejército en la cuadra 12 donde todos ustedes conocen. Siguiente, por favor. Y de igual manera otras tomas fotográficas podríamos ver en la parte derecha que hay una sobrecarga de una propiedad de quinta. Eso obviamente no debería suceder. Siguiente. Esto está relacionado a lo que establece un verdadero comportamiento y cómo llevar a cabo un proceso de reparación y reconstrucción dentro de las propiedades de adobe en el distrito. Siguiente. acciones realizadas buscando una mayor resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? Es la capacidad de reacción que tenemos como distrito. ¿Estamos creando una resiliencia en el distrito? Por supuesto que sí. Cuando hablamos, por ejemplo, que se sigue brindando capacitación a los vecinos. Sabemos que han creado un lugar inseguro en sus propias viviendas por un tema económico o por un tema de conocimiento. Y también tenemos que ser claros, no podemos invertir dinero público en propiedad privada. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es darle el mayor conocimiento posible para que ellos puedan adecuar e invertir en seguridad. La inversión no es un gasto, es una... Perdón, la seguridad no es un gasto, sino una inversión y a eso es a lo que vamos. Y así vamos a poder determinar todos los puntos que hemos logrado para formar una resiliencia. Dentro de ello es, por ejemplo, la donación que la municipalidad ha hecho a la unidad de bomberos. Tenemos dos unidades de rescate muy importantes. Eso genera una gran expectativa, pero no solamente eso, sino que vamos a tener capacidad de reacción ante cualquier adversidad de un incendio o ante un siniestro como un terremoto de gran envergadura. Y toda la tecnología que dispone, las reuniones en el Comité de Seguridad Ciudadana, las decisiones que se toman, que son trasladadas al vecino, eso genera una mayor resiliencia en la población del distrito. Y ese es el objetivo de acuerdo a las indicaciones y lineamientos y políticas de gestión que se están dando por nuestro alcalde Jorge Muñoz. Siguiente. Dentro de la capacidad que estamos tratando de brindar de respuesta a los vecinos es la determinación de los 14 lugares de reunión o puntos de reunión en donde también vamos a tener 14 almacenes soterrados. estimo yo el próximo año en la medida que el consultor está haciendo el perfil y tendríamos el expediente en enero de ser el caso. Siguiente. Este es otro plano donde determinamos las vías de evacuación en la playa. Los 4 o 5 kilómetros de ribera que tiene el distrito también hemos trabajado señalizaciones que determinan una pronta evacuación. Y esto está en toda la ribera de nuestras playas. Esto genera también una resiliencia. ¿Por qué? Porque estamos preparando a la población para que sepa cómo actuar. Siguiente. Algunas fotografías que también conforman una resiliencia. Hemos conformado nuestros brigadistas. En la parte inferior serenos. Son 300 serenos formados y capacitados para atender una situación de desastre. En el margen superior izquierda vecinos que también han sido capacitados en primeros auxilios básicos. Y la foto de la derecha superior derecha es la última foto que certificamos a 80 vecinos brigadistas. Siguiente. Siguiente. Posible escenario ante un sismo. Obviamente hablar de vidas humanas es lamentable pero sí lo van a ver. Estimarlo puede ser fácil y frío. Por lo tanto vamos a determinarlo en otro momento. Se producirían daños en tuberías agüe-desagüe. CEDAPAL ya nos ha determinado o remitido su plan de operaciones de emergencia ante un eventual desastre. Lo primero que sucedería es que la vía expresa colapsaría y se llenaría de agua. Obviamente no vamos a tener agua. Entonces estamos buscando cómo solucionar este problema y estamos en coordinaciones con CEDAPAL quienes finalmente van a tener la última decisión de cómo va a abastecer a toda la población del distrito. Tengan en cuenta señores que si hubiera un desastre y es un tema personal las autoridades no van a ver en primer momento a Miraflores van a ver a los distritos con mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de Barros Altos la Victoria los conos por lo tanto tenemos que generar nuestra respuesta inmediata y capacitarnos en ese sentido. Siguiente. Básicamente quería hacer una exposición rápida en la medida que esta es una reunión ejecutiva si bien es cierto es un tema de quintas pero abarca a todo el distrito y es el mismo procedimiento que estamos determinando para todas las propiedades. Gracias señores. Bien, muchas gracias. Le damos un saludo cariñoso también al señor Gustavo Vindacochea que se encuentra aquí yo sé que ha sido presentado lo mismo que tenemos la presencia de Luccarime Figari que va a hacer una exposición dentro de un momento un saludo también para ella y su equipo que se han vinculado con nosotros en este comité de la fecha en especial para poder participar y aprovecho también para agradecerle al señor Irene por la exposición tan clara y tan valiosa en lo que es prevención de situaciones de riesgo en el distrito. No sé si hay alguna pregunta de la mesa si hubiese alguna pregunta por favor es el momento para poderla formular y si no vamos a seguir con la agenda que tenemos yo recién me he podido incorporar porque tenía una reunión de trabajo que comenzó a las 7 de la mañana pero se prolongó un poquito más no hay preguntas entonces vamos a dar voy a pedir que podamos modificar la agenda y le vamos a pedir a la señora Luccarime Figari que pueda ella hacer la exposición que tiene prevista por el trabajo que viene realizando conjuntamente con la gerencia de desarrollo humano que preside el señor Carlos Contreras adelante Luccarime bienvenida una vez más y gracias por el trabajo que viene realizando aquí en el distrito de Miraflores bueno antes que nada saludarlos señor alcalde señor gerente de desarrollo humano y agradecerles mucho por la oportunidad que nos están dando de trabajar un programa para los jóvenes para sus familias de prevención de uso de alcohol y drogas brindándoles a la población oportunidades de desarrollo sanas lejos del consumo de alcohol y drogas el primer paso de este programa se hizo de la mano con la gerencia de desarrollo humano donde lo que buscamos fue detectar las zonas a donde hay poblaciones en riesgo poblaciones en riesgo donde podemos encontrar espacios donde hay mayor consumo de alcohol hay más disponibilidad de uso de drogas y ahí trazamos el plan de trabajo donde decidimos en conjunto realizar básicamente dos tipos de actividades las primeras eran las actividades de impacto donde lo que buscábamos era juntar a estas poblaciones a través de actividades de deporte de arte de buen uso el tiempo libre y así empezar de una u otra forma a mostrarles alternativas de vidas saludables estas actividades fueron acompañadas por acciones de sostenibilidad estas acciones de sostenibilidad básicamente eran visitas a los solares a las quintas que estaban detectadas como de alto riesgo y ahí en el mismo lugar se hacían charlas conversatorios con los padres de familia y con las personas adultas y adolescentes acerca de lo que es el consumo de alcohol temprano porque un joven no debe consumir alcohol de manera temprana y también hablar acerca de lo que era cómo darle herramientas a nuestros hijos para decir que no ante estas situaciones de riesgo así también invitamos a la seguridad ciudadana y dimos charlas le dimos charlas a los serenos a las autoridades acerca de lo importante que es el controlar el consumo de alcohol en menores de edad en nuestro distrito considerando nosotros como especialistas en prevención que el consumo de alcohol temprano es la primera el primer factor de riesgo hacia el consumo de drogas entonces hemos traído un video para compartir con ustedes acerca de lo que han sido las actividades de alto impacto este año con la municipalidad de Miraflores gracias en el 2013 gracias a un convenio con la municipalidad de Miraflores se llevó a cabo el primer programa de campeonando sin drogas acepta con la comunidad campeonando sin drogas tiene como objetivo que acepta amplíe su zona de impacto y llegar directamente a las zonas que se consideran de mayor riesgo promoviendo entre los jóvenes alternativas de buen uso del tiempo libre a través del deporte y del arte y brindar a los padres de familia espacios de reflexión donde vamos a desarrollar herramientas para ayudar a sus hijos a mantenerse lejos de riesgos innecesarios el torneo de buen uso del tiempo libre campeonando sin drogas es una activación de impacto nuestro objetivo es promover entre niños jóvenes adolescentes y sus familias estilos de vida saludables lo primero que hacemos es la visita de los jóvenes libres acepta a la zona de impacto con ellos promovemos la actividad e invitamos a los vecinos a participar armando sus equipos para participar en disciplinas deportivas o para pasar simplemente un buen momento haciendo arte o bailando el armado del campeonato se inicia se inicia a las 6 de la mañana en coordinación con la municipalidad el personal de acepta llega y empezamos a armar el recibimiento para los participantes a las 8 de la mañana a las 8 y media en punto de la mañana empiezan a llegar todos los participantes con su delegado y sus entrenadores se registran y se inicia puntualmente a las 9 los partidos antes del inicio de cada partido todos los participantes reciben un breve mensaje de los chicos acepta en este mensaje se estimula el buen uso del tiempo libre destacando el hecho de poder conocer personas pasarla bien divertirnos sin necesidad de consumo de alcohol ni drogas paralelamente los padres también reciben pequeñas charlas donde se les habla acerca de buen uso del tiempo libre y como es nuestra responsabilidad brindarle estos espacios a nuestros hijos a través del deporte del arte o del baile los partidos de volei y de fútbol se llevan a cabo paralelamente en diferentes canchas llegando a finales sumamente intensas donde logramos la participación y la presencia de casi todos los asistentes al campeonato durante el año hemos recibido la presencia y las visitas de personajes como Kiara Molina que nos apoyó en la premiación de las ganadoras de volei y de Aurelio Sacobertis que nos apoyó en la premiación de los ganadores de los campeonatos de fútbol así también contamos con la presencia de algunas marcas como Cereales Ángel y sus productos también tuvimos a menta y chocolate con prendas de vestir para las chicas del volei y finalmente gracias a Gastón Acurio tuvimos vales de canjes para todas aquellas madres que se involucraron como delegadas y que fueron las encargadas de reunir a muchísimos equipos en el 2013 la municipalidad de Miraflores aceptó y ganó gracias a todos los eventos que se llevaron a cabo a lo largo del año tres campeonatos en drogas y unas charlas de sostenibilidad hemos llegado a más de 2.600 beneficiarios directos lo cual impacta a más de 10.000 personas de la población de Miraflores esto es sólo el comienzo gracias a la municipalidad de Miraflores y a la alianza que tiene con Acepta seguiremos llegando a las poblaciones de alto riesgo con nuevos programas para prevenir el uso de alcohol y drogas la idea es que se logre la intervención de la municipalidad a través de serenazgo con presencia en las escuelas en la comunidad en los solares en las zonas de alto riesgo como Santa Cruz Juan Fanning Manco Capac y así ir dándoles a nuestra población alternativas de estilos de vida saludables lejos del consumo de alcohol y de las drogas gracias a tu apoyo y esfuerzo podremos seguir ayudando en esta importante labor tarea de todos aquellos que tenemos un vínculo con el desarrollo de la población bueno eso es una muestra de lo que hemos estado haciendo y para el próximo año ya tenemos planteado unas acciones de seguimiento donde la idea es incorporar algunas otras zonas incorporar algunos equipos de colegios puntuales ampliar también el tema de las charlas con padres de familia dentro de los solares el hecho de visitar de estar ahí de estar con ellos ha sido de alto impacto y también queremos invitar a la gerencia de seguridad ciudadana a través de los serenos y capacitaciones especiales para que ellos nos acompañen a visitar los principales colegios de Miraflores para dar los talleres a los padres de familia a los docentes y a los mismos alumnos dentro del colegio que es lo que Acepta viene haciendo hace ya más de 13 años a nivel nacional la idea es que las autoridades que están en la municipalidad acompañen y formen parte del equipo de Acepta y que el mensaje no solamente llegue de Acepta sino también llegue del personal de Serenazgo y esta fue una idea además que surgió de ellos mismos porque consideran que quieren tener un papel y quieren estar presentes en una campaña de prevención de manera más activa les agradezco muchísimo y realmente para nosotros ha sido un privilegio poder haber trabajado con ustedes creo que hemos alcanzado todos los objetivos los partidos de fútbol los chicos están muy entusiasmados las visitas a los solares ha sido en realidad un proyecto muy bonito les agradezco mucho por la oportunidad y espero pues seguir pudiendo trabajar con ustedes muchas gracias muchísimas gracias Luz Carime no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta alguna consulta tengan alguna inquietud con relación a lo que hemos escuchado si no hay ninguna inquietud en ese aspecto te agradecemos por tu participación y simplemente yo quisiera solamente añadir a todas estas cosas que se han venido diciendo que aquí en el Comité de Seguridad Ciudadana como todos sabemos hay un trabajo preventivo también muy fuerte no solamente es un trabajo de ver cómo reaccionamos sino cómo prevenimos en el sentido amplio de la palabra eso nos ha valido un reconocimiento del cual todos nos hemos sentido muy orgullosos el año pasado en octubre del 2012 fuimos reconocidos como una comunidad segura una comunidad segura por este reconocimiento nos vino por el Instituto Karolinska de Suecia y eso es porque nosotros venimos trabajando un sistema que fue pensado por la Organización Mundial de la Salud para prevención de lesiones y de temas de criminalidad eso es algo que se hace al interior de la municipalidad y en particular al interior del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana por eso es que tenemos también la presencia del señor Carlos Contreras como gerente de desarrollo humano en este comité y desde ya Luz Carime definitivamente vamos a seguir en el trabajo de prevención y el gran trabajo que hace Acepta es un trabajo que es reconocido en distintos ámbitos en escuelas en distintos espacios de la sociedad yo siempre he dicho que uno de los eslabones más remotos de la seguridad es la generación de espacios saludables y esto se expresa en educación en cultura en deporte acá estamos viendo el trabajo que se viene realizando en esa línea y gracias a la buena planificación hemos tenido resultados también positivos que vamos a seguir porque los resultados una vez que se obtienen no es que uno haya llegado a una meta sino que al contrario eso nos comprometen a seguir creciendo y seguir haciendo las cosas de mejor manera ahora vamos a pasar entonces a otro aspecto que teníamos para esta semana que es la presentación de estadísticas integradas hemos dicho también en más de una oportunidad que todas las cosas que nosotros planificamos tienen que ser medidas porque si no son medidas nos podemos quedar en el aspecto meramente académico interesante la conversación pero hay que ver por dónde estamos avanzando y cuál es el el resultado el manejo los logros que se pueden haber tenido y dónde tenemos que hacer algunas correcciones o dónde tenemos que ponerle un poco más de énfasis a nuestro trabajo del Comité de Seguridad Ciudadana aquí en Miraflores le voy a pedir al señor Enrique Pasano que por favor presente las estadísticas integradas que tenemos a octubre de este año 2013 vamos a hacer un comparativo de octubre 2012 a octubre 2013 adelante señor Pasano con su presentación buenos días señor alcalde buenos días miembro del Consejo de Seguridad Ciudadana amigo Miraflore muy buenos días en esta oportunidad voy a hablar de las estadísticas integradas de comparativas de enero a octubre 2012 versus enero a octubre 2013 origen de los datos la central de alerta Miraflores tiene una recepción de denuncia de delitos y faltas y contravenciones del 24% y la Policía Nacional del Perú el 76% de las denuncias las mayores incidencias delictivas que tenemos en Miraflores son en el área 1 y 2 con el 84% y tenemos el resto área 3 con el 16% las zonas más conflictivas son la zona 8 con el 23.4% la zona 7 con el 10.5% y la zona 5 con el 10.3% Enrique una brevísima interrupción por favor para las personas que nos están siguiendo nosotros lo sabemos pero las personas que nos están siguiendo a través de las ondas de Miratv si podemos precisar donde están estas zonas esto siempre es importante ¿no? la zona 8 es el entorno ¿correcto? correcto señor es el entorno comercial o sea aquí donde estamos nosotros toda la parte central de la zona 7 la zona 7 es la parte céntrica del área 1 donde también tenemos incidencia de centros comerciales en el lugar y la zona 5 es la zona que tenemos una incidencia de zonas limítrofes con San Isidro eso es por donde está la comisaría la 5 justamente donde se está la última la zona 5 es donde se está trabajando actualmente una remodelación de pistas y de veredas que tenemos cercano a la comisaría central de Miraflores general Vidal correcto eso es para podernos ubicar en el mapa digamos adelante por favor como ya usted como ya usted lo ha dicho la zona 8 que es la zona de microcentro de Miraflores donde tenemos gran población comercial en el distrito donde generalmente los ilícitos son a las tiendas por los tenderos o los hurtos a los mismos centros comerciales pasa la siguiente en los hallazgos tenemos que la frecuencia son los días viernes de 15.9% los días jueves de 14.9% los días miércoles de 16.6% asimismo de 18 a 21 horas tenemos el 24% de los hechos lo total de hechos comparativos por áreas de octubre de 2012 versus octubre de 2013 es el siguiente en el área 1 en octubre de 2012 tuvimos 206 hechos y en octubre de 2013 hemos tenido 134 hechos que nos da una variable de menos 72 dando un porcentaje de menos 34.95% en el área 2 hemos tenido en el mes de octubre 235 hechos versus el mes de octubre de 2013 132 hechos que nos da una variable de menos 103 dando un porcentaje de menos 43.83% el área 3 en octubre de 2012 tenemos 72 hechos versus octubre de 2013 63 que nos da una variable de menos 9 y un porcentaje de menos 12.50% haciendo en octubre de 2012 un total de 513 hechos versus octubre de 2013 329 dando una variable de menos 184 con un porcentaje de menos 35.87% acá vemos el comparativo de octubre de 2012 versus octubre de 2013 el punto negro es 2012 2012 y el blanco es 2013 comparativo por tipo de casos de octubre de 2012 octubre de 2013 robo local comercial en octubre de 2012 tenemos 47 hechos versus octubre de 2013 que tenemos 48 tenía una variable de más uno que nos da un porcentaje de 2.13% robo transeúnte entre local comercial el año pasado en octubre 2012 tenemos 97 versus octubre del 2013 que nos da 66 dando una variable de menos 31% a este año en robo transeúnte en la vía pública tenemos 256 hechos en octubre de 2012 versus 132 hechos en el 2013 que nos da una variable de menos 124 y un porcentaje de menos 48.44% robo de autopartes y accesorios octubre de 2012 28 octubre de 2013 28 cero variable 0% en comparativo del año pasado robo de vehículos tenemos 48 en el 2013 versus 13 en el perdón 48 2012 versus 13 en el 2013 dando una variable de menos 35 y menos 72.92% robo de vehículos menores octubre del 2012 tenemos 9 octubre de 2013 18 más 9 un 100% en la variable robo a vivienda multifamiliar 21 21 en el 2012 y en el 2013 11 menos 10 la variable y menos 47.62% el porcentaje robo a vivienda unifamiliar en 2012 tuvimos 7 casos en el 2013 13 más 6 con un porcentaje de más 85.71% dando un total de hechos en octubre del 2012 de 513 y octubre del 2013 329 con una variable de 184 y un porcentaje de menos 35.87% comparativo por áreas desde enero a octubre 2012 versus enero a octubre 2013 en el área 1 tuvimos de enero a octubre en el 2012 2.277 casos y en el 2013 de enero a octubre 1.475 casos que nos da una variable de menos 802 con un porcentaje de menos 35.22% en el área 2 enero a octubre del 2012 tuvimos 2.500 nuevos casos y en octubre a enero de este año 1.539 casos dando una variable de menos 970 y menos 38.66% porcentualmente el área 3 tuvo 727 casos en octubre enero octubre 2012 y en el 2013 581 una variable de menos 146 y un porcentaje de menos 20.08% dando un total del año 2012 de 5.513 casos versus 2013 3.595 con una variable de menos 1918 y un porcentaje de menos 34.79% ese es el cuadro comparativo de octubre del año pasado versus octubre de enero octubre 2012 enero octubre 2013 comparativo por tipo de casos enero octubre 2012 enero octubre 2013 tipo de delito enero octubre 2012 robo en local comercial 420 enero octubre 2013 429 variable de 9 2.14% robo transcedente dentro del local comercial 943 en el 2012 versus 746 en el 2013 menos 197 menos 197 la variable menos 20.89% robo transcedente en la vida pública 3.094 hechos en el 2012 1.728 en el 2013 menos 1.366 la variable y menos 44.15% en el porcentaje robo de vehículos 2012 tuvimos 328 robos versus 2013 151 con una variable de menos 177 y un porcentaje de menos 53.96% robo de vehículos menores el resultado es favorable efectivamente sin embargo se evidencia que en octubre de este año ha habido un pequeño pico que si bien es cierto no son muchos casos por lo que hemos podido ver genera un aumento de la estadística así es señor alcalde solamente en el mes de octubre ha habido ese pequeño pequeño pico como usted dice pero en forma general global versus el año pasado y este año hemos tenido una disminución es por eso que como usted bien dice la medición de estos cuadros estadísticos nos permite a nosotros poder hacer las estrategias para en este mes de noviembre reducir el índice que tenemos en alza en este rugo de viviendas mundiales ok muchas gracias adelante tuvimos un total como le indicaba de 5.536 hechos de enero a octubre del año pasado y 3.595 hechos de enero a octubre de este año que nos da una variable de 1918 casos y un porcentaje de menos 34.79% esto señor alcalde como usted bien vuelvo a repetir indica nos da la medición para poder nosotros hacer las estrategias para darle la seguridad y la percepción al vecino miraflorino y reducir los índices delincuenciales en el distrito bien muy bien Enrique gracias por tu participación y por habernos mostrado las estadísticas integradas mi agradecimiento también al comité distrital de seguridad ciudadana porque como vemos podemos llegar claramente a la conclusión de que estamos avanzando y que hay mejoras a pesar de algunos picos y cosas que se han podido también percibir siempre hemos dicho que en la medida en que nosotros tengamos algún impacto en la sociedad vamos a generar valor público y no podemos saber si estamos generando valor público si es que no hay una verdadera medición algunos comentarios de lo que se ha presentado el primer comentario es que estamos claros de que el día más complejo es el día viernes y en un horario justamente al caer la tarde entonces tenemos que poner un especial esfuerzo de todos los miembros del comité en este día fíjense cómo se ha movido yo recuerdo que en algún momento veíamos que habían días complejos como los días miércoles y los días sábados recordarán ustedes en algunas oportunidades que se han presentado estadísticas integradas hoy en día el día complejo es el día viernes al caer la tarde otros comentarios que quiero hacer nosotros tenemos el distrito como todos bien sabemos dividido en tres áreas tres áreas que maneja el serenazgo y dos comisarías que tiene la policía nacional las tres áreas a grosso modo son digamos el área uno que es la más cercana hacia la zona zona que es esta de aquí donde estamos y zona tres pasando la vía expresa hacia lo que es San Antonio el Rosedal la Aurora las dos comisarías la central aquí en Vidal y la otra que está en lo que es Tomás Marzano al frente del estadio municipal de Surquillo muy bien así nos movemos geográficamente sin embargo también nosotros tenemos áreas o mejor dicho zonas y hemos hablado de las zonas al principio esto lo digo para tener muy claro dónde están esas zonas y a qué área impactan o inciden la zona ocho es esta zona de acá que le corresponde al área dos ¿no es cierto? este es el área dos correcto si subimos un poquito en el eje y nos vamos como hacia la comisaría hacia General Vidal área uno ya estamos en el área en la zona cinco en la zona cinco área uno y hemos pasado al área uno si seguimos un poco más allá en el mismo eje teniendo el sanjón al lado llegamos al área siete perdón a la zona siete la zona siete corresponde al área uno en consecuencia acá hay un claro mensaje para el jefe de área uno que tenemos nosotros que reforzar nuestro trabajo en el área uno ¿no es cierto? queda claro es el área uno lo que se tiene que reforzar ¿y en qué zonas del área uno? siete y cinco y también un trabajo de refuerzo en el área dos que es esta zona ocho que es donde estamos nosotros entonces claro mensaje de refuerzo de trabajo que incluye también a la comisaría de la zona porque la influencia de la comisaría es justamente toda esta zona del centro de Miraflores entonces comandante Epita yo le pido un especial énfasis de trabajo también ahí conjuntamente con los jefes de área involucrados otro otro dato objetivo es que hay muchísimas mejoras por ejemplo en el caso de lo que son los multifamiliares veo con gratitud que las estadísticas nos están mostrando que en multifamiliares hay un crecimiento de la seguridad eso también se refleja y se ve cuando uno conversa con las personas que se sienten más seguros ahora en sus edificios cosa que en algún momento también tuvimos algún pico complejo y que creo que el hecho de haber repartido cartillas y haber hecho campañas ha sido también muy favorable no perdamos de vista esa posibilidad de seguir reforzando el trabajo preventivo con las cartillas y el trabajo de prevención en general que podemos hacer por lo demás creo que es interesante lo que se viene realizando y si un tema que me ha llamado la atención es que he visto un pequeño pico de robo de vehículos menores me refiero a bicicletas y este tipo de vehículos entonces hay que pensar cómo reforzamos esta situación porque pareciera ser que ese es un punto que todavía tenemos que mejorar aún en las estadísticas integradas ¿correcto? bien esos son los comentarios que yo quería compartir no sé si hay algún otro miembro del comité que quiera mencionar algo al respecto señor Carrera tiene usted el uso de la palabra antes que nada felicitaciones señor Pazano realmente la exposición ha sido muy buena con las aclaraciones del señor alcalde fortaleciendo las palabras quiero indicar lo siguiente para los que nos siguen en la sonda de los vecinos miraflorinos número uno tenemos vehículos que nos abandonan no lo dejan y se van a otros distritos se van las zonas limítrofes nosotros somos fuertemente de este comité y la política es fortalecer las fronteras pero nosotros no podemos poner un sereno o un policía en cada esquina y veo que las zonas 7 y 5 tienen unas fronteras sería fortalecerlo con el serenazgo vecino lo felicito porque la campaña como dijo el señor alcalde ha sido persistente con los multifamiliares y en las zonas y para cerrar y mil disculpas por haber obviado a estas dos damas que veo acá presentes que trabajan por miraflores que han venido hoy día muy temprano y que justamente que bonito han visto nuestro crono nuestras estadísticas siempre asociamos todos estos hechos negativos con lo que es el consumo de drogas o el consumo de alcohol y un mal ejemplo desde jóvenes o desde niños desde ya como representante de las juntas vecinales democráticamente elegidos y como los vecinos es más sincera la felicitación por ese trabajo humanamente estamos creando un futuro maravilloso que sigan adelante y a veces el señor nos prueba con algo pero vamos para adelante y cuente con nosotros muy amable señor alcalde disculpe muy bien muchas gracias creo que todos estamos realmente agradecidos por el muy buen trabajo preventivo de Acepta y todo el grupo que lo conforma y pues hay que seguir trabajando juntos y de la mano ya para ir terminando porque ustedes saben que estas son reuniones ejecutivas no nos debemos pasar de las 9 de la mañana ya estamos casi 10 minutos desfasados estamos agarrando una mala costumbre de repente porque yo también venía desfasado de la reunión previa no sé si nuestro invitado el señor Gustavo Indacochea quisiera decir algo o si no hay nada que comentar ok muchas gracias por su participación también el señor Gustavo Indacochea y no creo que muchas gracias es que si empiezo a hablar me quedo media hora así que mejor no perfecto le agradecemos entonces por su sinceridad y porque haya también podido participar y que se haya nutrido de lo que estamos haciendo nosotros aquí en el distrito de Miraflores y la mis gracias también a todos los miembros del comité por su abnegada labor y trabajo de viernes a viernes y que como hemos dicho más de una oportunidad no termina ahorita que se levanta la sesión sino que más bien comienza solo un detalle también de prevención Enrique por favor puedes regresar a tu espacio gracias por tu exposición vamos a tener a partir del día de mañana aquí en el distrito de Miraflores la presencia de dos tenistas de fama internacional como son Rafael Nadal y Ferrer a muchos españoles que vienen a un partido de exhibición en Lima pero se hospedan en Miraflores entonces hay que tomar las previsiones del caso van a estar hospedados en el hotel Hilton entonces por favor siempre hay que ponerle un ojo adicional Miraflores se ha caracterizado por ser un espacio muy seguro donde cantantes vienen o personalidades vienen y se hospedan y están felices de la vida pero nunca está además un ojo adicional en la zona ya sea por parte de la policía nacional y también del serenazgo del distrito hay varias actividades que ya están programadas también para este fin de semana son de conocimiento de las distintas instancias no voy a regresar a ellas hay que ponerles también el ojo avisor para que estemos absolutamente seguros mis felicitaciones a los miembros del comité perdón de las juntas vecinales que el día de ayer juraron el señor Carrera ha sido reelecto en su actividad para su zona y pues mis felicitaciones también en esa línea a nuestros queridos amigos de la compañía bomberos número 98 Miraflores por su 74 aniversario estuvimos en una ceremonia muy simpática muy significativa y muy cálida el otro día en la misma unidad 28 muchas gracias y Dios mediante hasta el próximo día viernes